Bueno, la revisión consiste principalmente, uno, en la valoración de el tacto, la morfología, cómo se mueve el pecho, la situación, si existen molestias o no. Esto es lo principal, que la paciente se encuentre a gusto con la intervención que se ha realizado. En segundo lugar, si existen algún tipo de dudas, lo que es importante es hacer una ecografía, que es lo primero que nos va a dar un índice, o nos puede aportar información de si existe una ruptura, pero lo que es obligado es que si existe alguna sospecha de ruptura de la prótesis, debemos realizar una resonancia magnética, que es la prueba que más sensibilidad tiene para diagnosticar una ruptura de la prótesis.